Chalalala, 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 baila, baila Con la chispa de tu vida, enciendes la alegría Chileas con la tristeza, para matarla de risa Eres tortilla en la madrugada, agua fresca en la tinaca Canción de cuna en la noche, inspiradora de sueños Ay, chispa alegre, para gozar cuatro reales Para darle un pellizco a la pena y se vaya a llorar a otra parte Ay, chispa alegre, para gozar de la vida Para darle un pellizco a la pena y se vaya a morir A otra parte